Muchos están llevando las manos a la cabeza por lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid con la compra de las mascarillas. Pero justamente esos mismos que se echan las manos a la cabeza de lo que pasó en Madrid no dicen nada de lo que hizo el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, comprando material defectuoso. ¿Os acordáis? También compraron material de mala calidad, unos respiradores que no servían para nada y tiraron un montón de dinero en un montón de cosas, vacunas aparte, que se van a tener que tirar. No sé si había, no sé cuántos millones de... O sea, han gastado dinero público en cosas que no han servido y nadie les ha pedido cuentas porque son el gobierno de España. ¿Y de quién es la Fiscalía? Del gobierno de España. Yo no soy Rubén Gisbert, me gusta como presenta, él es jurista, pero todo el mundo puede vender un producto. Y ponerle el precio que crea. Yo no te digo a ti nada si tú en tu bar me cobras a mí un café 1.50. Y el otro bar de al lado me cobra 1 euro y en el otro me cobran 2.50. Cada uno elige el bar que quiere para tomarse el café. Igual el de 2.50 tiene más calidad o me gusta más. Pues lo mismo ocurre con los comisionistas. A ver, cobrar comisiones por un trabajo no es delito. Esto que le quede claro a todos estos que critican, que son... Es que la gente de izquierdas está criticando. Esto no lo ven la gente de izquierdas. A ver, esto es un ensañamiento del gobierno de España, del PSOE y Podemos con la Comunidad Autónoma de Madrid. Como hicieron en la pandemia. No desescalándola, cuando se desescaló otras comunidades que estaban igual de mal o peor que en Madrid. Haciéndolo del confinamiento perimetral, interviniendo para que no pudieran ellos levantar medidas, etc, etc, etc. ¿Por qué a Sánchez le sienta mal que en Madrid gobierne el PP? Pues eso, porque gobierna el PP. Se han intentado meter con Ayuso y ahora pues le toca la China a Almeida. Vale, ojo, yo no estoy diciendo que no me parezcan unos caraduras estos dos personajes que se han llevado un millón o cinco millones, cada uno una cantidad, de comisiones aprovechándose de que en plena pandemia... Pero bueno, esto lo hacen todos. Bueno, todos no. La gente normal no, pero tú vete a cualquier sitio y pues la gente se aprovecha. ¿Qué hace yo de Biden? Pues guerra en Ucrania, vendo armas. Guerra en Ucrania, vendo gas natural a Europa. O sea, se están aprovechando de una guerra. Critico... ¡Ay! La CIA ayer, que Estados Unidos critica que Rusia igual utiliza armas nucleares. ¿Qué hicisteis en Hiroshima y Nagasaki? O sea, vamos a ver, dejarnos de... Es que somos unos hipócritas. Vale, yo no digo que no sean unos aprovechados y no digo que no me parezca mal. O sea, me parece mal. Pero me parecería igual de bien que la Fiscalía imputara o por lo menos investigara a Pedro Sánchez por aquellas mascarillas que compraron que no servían para nada. O aquellos respiradores que compraron que no servían para nada. O, puestos, ¿por qué no imputan a Pedro Sánchez de asesinato? Sí, porque ¿quién mandó salir a la Guardia Civil a la calle el día después de la pandemia sin mascarilla porque no había? Os recuerdo que muchos guardias civiles enfermaron de COVID y murieron. ¿Por qué? Porque no iban equipados adecuadamente. Iba a decir adecuadamente equipados, pero no es lo mismo. Muchos trabajadores sanitarios, médicos, enfermeros, murieron. ¿Por qué? Porque no estaban adecuadamente equipados. ¿Quién tenía la obligación de equiparles? Pues el que no les equipó y les obligó a trabajar sin la equipación adecuada, pues para mí es el responsable del fallecimiento de ese trabajador. Pero bueno, creo que esto lo pidieron investigar Vox, PP, no sé cuántas causas, acusaciones particulares. Se archivaron todas. Muy bien, se archivan todas estas y se abre la de el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid quiso comprar unas mascarillas. ¿Que se las vendieron caras? Se las vendieron caras. Que hubo unos especuladores, hubo unos especuladores. Que estos se beneficiaron con unas comisiones multimillonarias, desorbitantes, que bueno, ayer declaraba un hotel juez que era un 10% o menos de un 10%. A él le parece una comisión normal. Claro, estamos hablando de unas cantidades ingentes de un montón de dinero. Y entonces un 10% o menos de un 10%, pues salen unas cifras muy altas. ¿Cuánto ganas tú en un bar o en la tienda por un producto que vendes? Le ganas un 10%, le ganas más, le ganas menos. Claro, no es lo mismo que valga el producto un euro y le ganas un 10% a que valga un millón de euros. Si haces una compra de un millón de euros y te llevas un 10% o 10 millones de euros o 5 millones o no sé cuántos millones. Entonces, vale, no voy a decir nada más. A ver, cada uno puede vender lo que quiera al precio que quiera. Es más o menos lo que hacen todos los sitios. Tú te vas a este supermercado, te vende la leche a este precio y vas al otro y el otro te la vende a otro precio. Tú, como consumidor, eliges si tienes dónde elegir. El Ayuntamiento de Madrid, pues en ese momento no tenía dónde elegir porque no había dónde comprar mascarillas y pues estos señores las ofrecieron, pues las compró. ¿Y sobre qué eran defectuosas? El Gobierno de España también hizo compras defectuosas y me parece exactamente que hay que tratar exactamente igual. Si al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad de Madrid se le imputan por unas causas, pues que se impute al Gobierno de España por la misma causa. Y dejémonos de hipocresía, es que si uno... Ay, es que los del PP, los de izquierdas, hay que criticar a los del PP de derechas. Que si como nosotros somos Podemos, hay el escándalo que se arma en el Ayuntamiento de Madrid. Pero cuando el escándalo es nuestro porque lo hemos hecho a nivel nacional, pues no se nos investiga y no pasa nada. No, no. A ver, todos ponemos un rasero. Si se investiga a unos, que se investiga a otros. Y si una cosa se ha hecho mal, pues si hay una cosa exactamente igual y similar y se compró material defectuoso, que lo investigue la Fiscalía. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.